Esa te manda saludos, Nelly la dice feliz cumple para vos, Munafo, Iris también te manda un feliz cumpleaños, todos muchos stickers, bueno a ver, esto es en Instagram, pero en el hashtag bien de sábado nos mandan, un saludo para Munafo, nos mandan un pedido de cumbia, nos mandan un mensajito o algo, haga pornis, es lo que había pedido Maquita para vos, Maca, ahí va. Mira, acá están haciendo apuestas de cuánto cumple, a ver, ah una encuesta, cuántos años cumple Munafo, el hashtag es bien de sábado, le puedo mencionar al menos 3, 40, 38, 43, te ves más grande de lo que sos, que mala onda eh, a ver, pasaste los 30, Bueno, o sea, entre 30 y 40, chicos, entre 30 y 40, 39, no lo voy a decir, pero ustedes meten más misterios que las mujeres, no pasa, vos no sos el único que anda ahí buscando vecinas, a mí, yo tengo 35, ¿por qué? Estás bárbara, estoy bárbara, sí, dígalo, ¿qué tengo 43? Yo lo voy a conocer, escúcheme algo, eh, 39, no lo voy a decir, La encuesta, en el hashtag, acá abajo, la encuesta que pierde todo sentido, ahí, no me sale, allá, ahí abajo, en el hashtag, bien de sábado, cuántos años cumple Munafo, vamos. Escúcheme algo, pero antes de las 10 de la mañana, ¿lo puedes revelar o no? Sí, 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 antes de las 10 de la mañana, si yo digo ahora, ¿qué impuesta no tiene sentido? No, está muy bien, está muy bien, está muy bien, eh, el día de hoy no cambió, chicos, si hay nueva actualización de la fuente oficial, el día de hoy permanece exactamente... Subime, igual, sí, te digo que 7 grados 5 décimas es la temperatura real, pero existe todavía la sensación térmica de 6 grados 2 décimas, así que todavía permanece muy fría la mañana para arrancar de este día sábado en la ciudad, Tenemos máxima pronosticada en 18, muy lindas condiciones de tiempo para esta jornada y para el día de mañana también, pero debo decir que el extendido cambió, lo vamos a ver en minutos nada más, quédate ahí, que ya vamos a hacer el repaso. La noche, 13 grados de temperatura, ambiente fresco, vamos a tener un poquito más de viento durante la noche, así que Munafo, si el zoom que se va a pegar el día de hoy es en su balcón, póngase un abriguino. ¿Qué haces hoy a la noche? Me pego un zoom, me pego un zoom. Claro, viste, ahora ya no te puedes pegar un boliche, una fiesta, te vas a pegar un zoom de aquellos, espectacular. La semana cambió para peor o para mejor? Y aparece un poco la nubosidad, ¿se acuerda que teníamos como una saga de puro sol, 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 sol? Bueno, debo decir que cambió el día. Acá me cambiaste algo. ¿También? Estamos atentos, ¿eh? Muy bien. Me estás cambiando los numeritos, Sheila. Sí, 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 la verdad es que el pronóstico cambió, el día de mañana comienza un cielo totalmente despejado y hacia la tarde ya vamos a tener un cielo parcialmente nublado con ráfagas que aparecen durante la noche. Máxima de 21 grados, ambiente templado, 11 grados de amplitud térmica, muchísima, es lo que estamos mencionando también, Munafo, que se viene ahora realmente días con gran amplitud térmica. Por lo menos el día lunes de esta semana se viene increíble, totalmente despejado, rotación del viento hacia el sector norte, no hay pronóstico alguno de precipitaciones, pero sí, ¿qué nos trae? Ya nos empieza a traer un poco de nubosidad a partir del día martes. Comienza con un cielo despejado, luego hacia la noche ya finalizando la jornada, totalmente encapotado, mayormente anubarrado, con 9 grados de amplitud térmica. Es la jornada que se presenta con mayor nubosidad. Luego mejora muchísimo, hace un cambio en un parpadeo de ojos con 12 grados para comenzar y 20 grados va a ser la máxima para esa jornada. No hay anuncio alguno de lluvias, pero sí aparecen estos cúmulos el día de mañana y el día martes puntualmente. No puedo dejar de bailar. Y si te suena acá la música, más todavía. Linda, lindas tardes vamos a tener. Marina Correa. Además te carga de buena energía, de música. Pensá que casi ya vino medio dormida. Sí, vine medio dormida, es cierto, estoy muy cansada. Y mira cómo está, ya está, ya estoy para todo. Ya estoy para que traiga la torta, traiga la torta. Gastoncito me encontró la canción. Paciencia. ¿Cuál pediste, Sheila? Pedí una, no sé si Monafu la conoce. El... 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 El...